Unidad, hábitat en unidad, oh! La, 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 la Unidad, hábitat en unidad La, 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 la Mirá el cuán bueno y delicioso es Habitados hermanos con dos Mirá el cuán bueno y delicioso es Habitados en una vez más, oh! Unidad, hábitat en unidad, oh! La, 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 la En unidad, hábitat en unidad La, 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 la Mirá el cuán bueno y delicioso es Habitados hermanos con dos Mirá el cuán bueno y delicioso es Habitados hermanos con dos Vengo a tu altar, vengo a tu mesa Donde mi hija es para vivir o a mi ser Restauración de mi genética Se ve cuando como y bebo la verdad Huesco que se lo pasó Vengo a ser, me voy a decir Hay sanidad, liberación Manaje de felicidad Señor, Señor, tú vas a ver Eres la mesa Tu vino hace hoy mi copa rebosar Esta es tu vida verdadera De tu vida verdadera De tu vida verdadera Huesco que se lo pasó Vengo a tu altar, vengo a tu mesa Donde mi hija es para vivir o a mi ser Esta oración de mi hija es para vivir o a mi ser Y se ve cuando como y bebo la verdad Hueso en el relojado, tomémoslo en memoria de ti Paisanidad, liberación, a nadie que te enciendes Señor tu alma, eres la fuerza, quien lo hace hoy Toma rebosar, que estés conmigo, la verdadera Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, porque el inicio es pa' mi vino a mi ser Esta oración, de mi gente pica, no se ve cuando como y luego la verdad Hueso en el relojado, tomémoslo en memoria de ti Paisanidad, liberación, a nadie que te enciendes Señor tu alma, eres la fuerza, quien lo hace hoy Ni copa rebosar, que estés conmigo, la verdadera Esta es mi vida, verdadera y misero Ya no busco mi deleite Quiero agradarte aquí, mi señor Me has mostrado tu reposo En tu lluvio llevo hoy, mi señor Como de deleito, en el relojado, mi Dios Tú me vas a bajar, sobre las alturas Como de deleito, en el relojado, mi Dios Tú me vas a bajar, sobre las alturas Y en el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré, me veré Y en el día en que yo volaré, y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré, me veré Eso no duele Eso es palmas, oh, dos, oh, dos, oh, dos, oh, dos, oh, dos De entre los esclavos Tu siervos, mi doncella, la prepara Tu novia odió, mi doncella, se enamoró Conquistó, tu corazón Conquistó, tu corazón Su deleite es Entrar ante el niño rey Le hizo una corona y un vestido especial Que te heredará Y hoy entramos a orar Tu majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy a desultar Traemos cánticos de amor Tu que novia, tu corazón En el día en que yo volaré Por su amor y su bondad Por su amor y su bondad Por su amor y su bondad Entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a orar Por su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy a desultar Traemos cánticos de amor Tu que novia, tu corazón En el día en que yo volaré Podremos adorarte cara en cara Por su amor y su bondad Por su amor y su bondad Entramos ante el rey Entramos ante el rey Sus palmas Sus palmas así Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Ahora sus voces Nuestro corazón suspira Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey El rey nos escogió para estar Y nos restauró Con su poder Nos lloramos Y se nos limpió En su misericordia nos vixió Cuando nos llamó Eramos un pueblo sin valor alguno Y hoy entramos Y cantamos Y traemos danzas de amor Con su amor y su bondad Y nos vestimos en el rey Los, dos, dos, dos Y hoy entramos Con su amor y su bondad Entramos hoy a desultar Traemos cárnicos de amor Lo que de estos corazones de la EF Por su amor y su bondad Por su misericordia Y hoy entramos Y hoy entramos Y hoy entramos Gloria a Dios 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 Que salten ríos de agua viva Que salten ríos de agua viva Gloria a Dios bendito el Señor Dios Todopoderoso bendito el Señor Dios Todopoderoso gloria, gloria, gloria al rey gloria, gloria al rey gloria, gloria al rey 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 De mí, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Abba Padre, tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Abba Padre, 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 mi ansiedad hoy he hecho sobre ti. Díganle Padre, Padre, otra vez, mi ansiedad hoy he hecho sobre ti. Tú cuidas, tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Ahora grita, Abba Padre, tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Otra vez, Abba Padre, Abba Padre, tú cuidas de mí. Abba Padre, tú cuidas de mí. De mí, de mí, tú cuidas de mí. Abba Padre. La Biblia dice, que tu cuerpo, tu carne clama por los atrios de Jehová. La Biblia dice, que tu alma clama por las corrientes de las aguas. Pero también dice, que tu espíritu clama, Abba Padre. Cuando tú dices, Abba Padre, es el clamor más profundo del ser humano. Clama, clama, Abba Padre, Abba Padre. Clama, clama, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre. Oh, Abba Padre, Abba Padre. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Crítalo, Abba Padre, grítalo, Abba Padre. Grítalo, Abba Padre. Tú cuidas de mí, de mí, tú cuidas de mí. Y lo fuerte, Abba Padre, Abba Padre, tú cuidas de mí Oh, papá, de mí, tú cuidas personalmente Tú, Abba Padre, tú cuidas de mí De mí, cuidas de mí Abba Padre, ahora di Abba Padre, sí Abba Padre, Abba Padre Abba Padre Yo soy tu hijo Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Yo soy tu hijo Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Tú eres mi padre Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Abba Padre Abba Padre Abba Padre La Biblia no dice que eches la mitad de la ansiedad sobre Él, tampoco dice que eches la mayoría de la ansiedad sobre Él, dice que eches toda tu ansiedad sobre Él, pues Él cuida de ti, Él cuida de ti. Yo soy tu hijo, tú eres mi papá, yo soy tu hijo, yo dependo de ti, papá, yo soy tu hijo. Tú eres mi padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, yo soy tu hijo, papá, yo soy tu hijo, Padre, 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 Padre. Abba, Padre, Abba Padre, Abba Padre, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Abba Padre, yo soy tu hijo, ahora grita, lléname, dile, lléname, oh, lléname. Santo Espíritu de Dios, lléname, santo Espíritu de Dios, llena hoy mi ser, lléname, con tu vino dulce, con tu vino dulce hoy, lléname, oh, lléname. De nuevo dígalo, lléname. De nuevo dígalo, lléname, santo Espíritu de Dios, lléname, 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 con tu vino dulce, con tu vino dulce hoy, lléname. Con tu vino dulce hoy, lléname, con tu vino dulce hoy, lléname, con tu vino dulce hoy, lléname. Pide la llename, pide la llename, pide la llename, pide la llenura del Espíritu Santo, 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 pide la llenura del Espíritu Santo. Más, más, más Con tu vino dulce Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Oh Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu de Dios Oh Lléname Llena mi vida más, 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 más Lléname, lléname, lléname Dile que te llene más, más Oh Espíritu Santo de Dios Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, 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 Espíritu de Dios Lléname, Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Santo Dios, Santo Santo Dios, Santo Dios Entra, cruza la cortina Entra al lugar santísimo Entra, entra al lugar de adoración Entra Ya no pidas más, ya no pidas nada, solo da Empieza a dar, a dar, a verlo ahí y a dar adoración Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Aleluya 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 Sale la oración Sale adoración De tus manos hoy Señor mi Dios Al contemplar Los cielos Él firma Y las estrellas Al oír Tu voz En los potentes Nuenos Y me brilla El sol Cuán grande ser Cuán grande ser Cuán grande ser En toda esta nación Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Alabadles por la grandeza de todos Cuán grande Por la muchedumbre de su grandeza Cuán grande es 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 Amén. 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 Tú eres Dios, por sobre todas las cosas, tú eres Dios. Amén. 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 Aquí hay un amor que teEOVER da. Ven a mí. Dice el Señor. ¡Y todo aquello! Dice el Señor. Porque lo has podido dejar. Dice el Señor. En este tiempo último. Dice el Señor. Yo lo quitaré de Ti. Amada mía. Porque es mi amada, la perfecta, en la cual yo he estado trabajando, Dice el Señor. Enquédame nuestras calles, dice el Señor. He erguido nuestras cabezas, dice el Señor Y así te digo, te dice el Señor Que mi poder se manifiesta, dice el Señor En tu debilidad, te dice el Señor Así te digo, mira, hijo mío, te dice el Señor Tú verás, dice el Señor, como echarle al fondo de la malla El jirrete y el caballo, dice el Señor En la tierra eres el Señor Me sentaste en el monte de amor En la vida verdadera estoy Soy un pampano que recogió Cristo mi Señor Me regaste con sangre y perdón Diste vida a mi corazón Fue tu río verviendo esto Y hoy mis ramas en un tren de ti Vivo para ti Hoy el tiempo ha llegado ya Que de mí puedas cosechar Que de mí puedas cosechar Que de mí puedas cosechar Que es tu niña mi corazón Que es tu niña mi corazón Hoy lo ofrezco en tu altar Hoy lo ofrezco en tu altar Al dar fruto de amor, el fruto de amor Mi adoración, y mi adoración Te ofrezco Señor, te ofrezco El dulce olor de mi canción El dulce olor de mi canción Corazón, y mi corazón Solo para ti El fruto de amor, y mi adoración Te ofrezco Señor, te ofrezco Señor El dulce olor, el dulce olor De mi canción Y mi corazón Solo para ti El fruto de amor, el fruto de amor Mi adoración, y mi adoración Te ofrezco Señor, te ofrezco El dulce olor de mi canción El dulce olor de mi canción El dulce olor de mi canción Mi corazón, y mi corazón Solo para ti Solo para ti Solo para ti Una vez más El fruto de amor El fruto de amor, el fruto de amor El fruto de amor, y mi adoración Y mi adoración Y mi adoración Te ofrezco Señor, te ofrezco Señor El dulce olor, el dulce olor de mi canción Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Doctriu Señor Muñoz Señor No 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 Gracias.